Música Les quería hacer una invitación para que vengan a la Feria La Jardinera un panorama diferente, muy entretenido, donde se encuentran materiales vegetales para la terraza, para el interior, nosotros tenemos flores de corte para hacer lindos ramos y vamos a estar hasta el domingo, desde las 10 de la mañana y media de la mañana hasta las 10 de la noche así que tenemos un panorama muy entretenido para que no se lo pierdan Música Este es un stand muy distinto porque somos el apoyo a la terraza y el jardín nosotros tenemos productos que traen distintos diseñadores, artesanos y empresas que hacen que el jardín sea mucho más vivencial y entretenido tenemos terrazas, tenemos quincho, tenemos la decoración que son desde los cojines hasta las alfombras la iluminación, las mesas, todo nosotros vamos a estar hasta el domingo, la feria está muy entretenida este es un equipo de muchas personas, no somos solo una empresa y estamos tratando de hacer unión y hacer que nuestros productos brillen en conjunto y no solamente por separado Música Música Música